Bueno, el 13 de abril, allá por 1937, se crea la primera escuela y será la primera charla de kinesiología y a partir de ahí, todos los 13 de abril, nosotros celebramos el Día de la Kinesiología a nivel nacional y de ahí el Día del Kinesiólogo en este mismo día, por supuesto. Matriculados y en provincia exactamente no lo sé, pero somos muchos, somos muchos. Yo te diría, estamos hablando de por ahí 500, 600 matrículas provinciales. Acá en el círculo estamos en 35, 36 kinesiólogos asociados y en el resto de la ciudad están también más kinesiólogos. Algunos trabajan en el hospital, otros tienen su trabajo particular, así que somos bastante en la ciudad. Yo calculo que debemos estar en unos 50, 60 kinesiólogos. Yo personalmente estadística no tengo, pero uno hace memoria. Creo que cada consultorio, cada profesional debe tener más alguna parte física que otros, pero no sé si está de moda, porque no sería la palabra, pero es lo que más se está viendo. Hay muchos problemas de columna y yo creo que todo viene relacionado con los cambios de hábitos al paso de los años, posturales, el celular, la computadora, tablet, lo que quiera. Siempre hay correcciones que uno hace a los pacientes porque la mayoría no adoptan las posturas correctas para utilizar esos medios. Y como ha evolucionado tanto todo esto, hemos entrado todos en la tecnología y bueno, todos por ahí tenemos algún defectito que se tiene que corregir y se tiene que tratar.